Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. 89, Leo, quiero que te acerques a mí, porque fíjate bien, Leo, a veces te vuelves así como un poco ambicioso, te embarcan en algunos proyectos creativos, te vuelves así creativo, creativa, pero tus emociones pueden ser muy negativas, entonces las emociones negativas hacen que se transformen y si no lo haces adecuadamente, ¿qué es lo que pasa? Vuelves a caer en el hoyo, si es como en lo mismo, en el jalar, en el estirar, en seguir, en caminar y echar hacia atrás, pero yo creo que te organices, que tomes el tiempo, que dejes el egoísmo, que no te agobie los problemas, no te abandones, sigue con tus sueños, sigue buscando esos anhelos y vas a ver cómo se va a ir cumpliendo las cosas poco a poco, recuerdos de la familia, muchos recuerdos de la familia y especialmente de un ser querido, una persona que ya no está contigo y considero que es como un ángel guardián, una persona que en su momento fue muy importante, aléjate de la mala vibra de tu trabajo, porque hay una persona que es de muy mala vibra, es un vibroso así negativo, un poco de agua bendita en las esquinas, en los rincones de tu trabajo, si tienes un negocio o algo, limpia un poco con agua bendita, la cascarilla es muy buena para dejar todas esas negatividades que pueden haber, porque yo te veo como discutiendo, yo te veo discutiendo con una persona y esto podría ser por una propiedad o una agresión que se cometió en una pareja de este signo. La televisión más abierta que nunca.